El Comité Nacional ...pero nosotros nos hemos pronunciado yo creo que ya muy claramente... ...si no ganamos las elecciones estaremos en la oposición... ...haremos un trabajo desde ahí, desde donde nos pongan los ciudadanos... ...y solamente gobernaremos si ganamos... ...por lo cual bueno yo creo que nuestra definición ha sido ya muy clara... ...no venimos a destruir nada, venimos a construir, a ayudar... ...a hacer todo lo posible porque Andalucía salga de la situación en la que se encuentra... ...que creemos que no es la que se merece". ¡Gracias!